Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy tenemos un vlog especial. Hoy vamos a una ciudad que se llama Ciudad de las Piedras. Y es un parque natural en los Urales. Hoy tenemos la temperatura muy muy fría. 19 grados bajo cero. Ya estamos aquí y nuestro camino duraba casi tres horas y son 200 kilómetros. Y ahora les enseñamos por qué este parque natural se llama Ciudad de las Piedras. Y vamos a comenzar amigos. Amigos parece que entramos a una cuenta de hadas porque es tan bonito y por ejemplo estos paisajes no se puede ver en la ciudad. Solo fuera de la ciudad más hacia norte. Yo toda mi vida vivo en Rusia pero estas vistas veo por primera vez. Si quieres comer puedes comer aquí. Pero el agua congela muy muy rápido y tienes poco tiempo para comer. Este camino es tan hermoso que no te importa ni cansar ni tener frío. Estoy enamorado a estos árboles congelados. Este se llama el árbol de los deseos. Puedes aquí dejar una cosa y desear algo. Y aquí la gente dejan sus mascarillas. Nueva normalidad. Amigos, este perece al principio de película pasa de diatlov. Amigos, estamos caminando aproximadamente 15 minutos en el bosque. Hasta nuestro punto el camino estaba resbaladiza y todos nos caímos más de una vez. Ahora le toca a papá de Katia. Ya estamos entrando a la ciudad de Piedras. Hay dos partes en este parque. Una se llama la ciudad grande y otra la ciudad pequeña. Y vamos a ver qué nos espera aquí. La altura de la cima de la ciudad de Piedras alcanza los 526 metros. Este sitio es uno de los principales atractivos naturales de la región de Perm. Uno de los parques más bonitos de Ural y es una de las zonas más populares entre turistas. La ciudad de Piedras es famosa por sus extrañas rocas atípicas, por las que este lugar recibió este nombre. Amigos, aquí se pueden encontrar algunos nombres de la gente rusa. Aquí, sobre unas piedras. Las rocas están compuestas por arenisca de cuarzo de grano fino. ¡Soy gordo! ¡No puedo entrar! Vamos a ver si entro yo. No soy gorda, pero tengo muchas chiquetas. Los contornos de las rocas y las grietas en ellas se parecen mucho a las casas y calles de la ciudad vieja y abandonada. Encontramos una manera cómoda para bajar. Como el camino estaba resbalado, rodamos sentados porque es más seguro y divertido. Aquí se puede ver la calle principal. Esta calle tiene longitud de 80 metros y ancho desde 4 hasta 8 metros. Es la piedra más alta de este parque y se llama Tortuga Grande. Bajo cierta iluminación incluso puede distinguir las características de los ojos, la nariz y la boca. Esta es la roca más hermosa de la ciudad de Piedras. Aquí puedes subirte y admirar los herdedores, pero en invierno es muy duro y un poco peligroso. ¡Wow! ¡Cuáles estrellas como en Europa! Casa número 8. Y en este sitio hay una leyenda especial para los turistas. Hace muchísimos años aquí había una hermosa ciudad en la que vivía buena gente. El rey de esta ciudad tenía una hija ciega, que era la única que no podía ver estas bellezas. El rey sufrió por esto y decidió recurrir a un mago local para que él pudiera ayudar a su hija. El mago estuvo de acuerdo, pero advirtió al rey que entonces la ciudad se convertiría en piedra. Esto no detuvo al rey. La princesa recuperó la vista, pero al mismo tiempo todas las casas, calles y habitantes se convirtieron en piedra. Agua congelada amigos, es hielo, es hielo. Puedes caminar libremente por estas calles de corredores. Hay lugares donde se cruzan. Escalando las rocas, aquí y allá se puede caminar por el segundo nivel. Alrededor de esta ciudad también es preciosa. Está rodeada de enormes abetas nevadas. Cuando subimos en el punto alto y abierto, intentamos subir el dron. Pero por el frío y viento fuerte no voló bien. Pero algo pudimos grabar para poder enseñar a ustedes estas vistas increíbles. Ya está empezando a nevar. Hace mucho frío y mucho viento. Me parece que estamos en un labirinto y hay que buscar salida porque todo ahora se ve igual y nadie de aquí sabe cómo salir. Porque en esta ciudad no hay salida. Tardamos unos 20 minutos para encontrar la salida. Constantemente nos cruzamos con las mismas personas que también la buscaban. Pero gracias a esto pudimos ver más partes del parque. Aquí vienen la gente de toda la región, con los niños, amigos o toda la familia. En la vuelta estaba nevando mucho y tuvimos toda la ropa congelada por el frío. Amigos, soy John y Eva de Juego de Tronos. Nosotros visitamos este parque en las fiestas del año nuevo y por eso había muchísima gente. Qué guapos estamos ahora. Estábamos tres o cuatro horas en el frío, por eso tenemos hasta el pelo congelado. Sí amigos, estamos en el coche. Ahora vamos a comer a un sitio, a un pueblito muy muy pequeño que está cerca de aquí. Este el río y pequeño pueblito. Y aquí está nuestro café. El meni. Elijo borscht por 61 rublos. Carne de vaca por 145 rublos. Y una pasta por 32 rublos. Yo he pedido puré de patata y pollo. Porque después de caminar tanto tiempo en el frío nos apetece calentarse muchísimo con la comida. Es muy bueno y se nota que le he hecho de casa. Estas son empanadas tradicionales rusas, se llaman bilash. Y dentro tienen mucho carne, carne picada, de cerdo. Esto es borscht. No es la comida típica de Rusia, es comida típica de Ucrania. Pero muchos rusos lo comen. Está rico. Muy rico. Borscht se puede comer en diferentes lugares, pero en todos los lugares está muy rico. Amigos, блины. Son como pancakes, pero rusos y más finos. Dentro tienen requesón y por encima leche condensada. Es muy rico. Es un postre increíble y mi favorito. Amigos, tengo pasta y carne de vaca preparada durante yo creo que tres o cuatro horas. Se llama goulash. Es un plato muy muy típico. O en todos los cafés se puede encontrarlo en todas las universidades. Es un plato muy muy barato, pero no menos bueno. Amigos, a mí me gusta mucho que en los pueblos rusos y en los pueblos pequeños se pueden encontrar todos los platos típicos de Rusia. En cualquier pueblo de Rusia. Y lo más importante que son muy muy baratos. Por ejemplo, ahora hemos comido cuatro personas por 900 rublos. Y es muy muy poco. Amigos, ya estamos en casa muy 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 cansados después de esta ruta, después de esta pequeña aventura. Pero estamos súper felices, nos ha gustado un montón. Nunca en nuestra vida hemos visto estas vistas preciosas con tanto nieve. Y cuando estás en un bosque y ves todo esto tan blanco, árboles con muchísimo nieve, parece que no es verdad. Parece que estás en un sueño. Sí. En esta ciudad estábamos yo creo que hace siete años. O ocho, sí. O ocho, pero en verano. Y en verano hay otras vistas. Muy diferentes. Sí. Y en invierno estamos por primera vez. Y es muy muy bonito. Pero desde nuestra casa a esta ciudad tres horas en el coche. Entonces sí, de ahí vuelta seis horas y es difícil. Es muy muy difícil, pero todo el camino yo estaba durmiendo. Sí. Y ahora, por ejemplo, grabamos desde casa porque tenemos muy pocas horas para grabar el video en la calle. Porque desde las cuatro y media parece que estamos de noche, ¿sí? Sí. Tenemos el día muy muy corto. Sí. Y amigos, esperamos que les haya gustado este video y queremos saber si ustedes quieren ver más videos con naturaleza rusa, con nuestros vlogs o si quieren ver algo más, esperamos sus comentarios. Sí amigos, esperamos sus ideas, sus recomendaciones, que ustedes quieren ver en nuestro canal, que blogs quieren ver, que cosas de Rusia quieren ver. Y nosotros vamos a intentar todo lo máximo posible para que ustedes puedan disfrutar de Rusia, sí, de los videos de Rusia. Y muchas gracias por ver nuestro video. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.